Este hombre solo trae disgustos a la canciller alemana. Estamos hablando de François Hollande, el nuevo presidente de Francia. También él quiere convertirse en un hombre fuerte en Europa. Debemos poder decir sinceramente lo que pensamos y hablar sobre los instrumentos para generar crecimiento. Y los eurobonos son parte de la discusión. Los eurobonos, es decir, préstamos respaldados por todos los países europeos en su conjunto, sin embargo, no van con la canciller Angela Merkel. Desde Bruselas insiste en los acuerdos ya pactados. Cada país debe hacerse responsable de sus deudas. Estoy refiriéndome a una situación legal. Los tratados prohíben la asunción de responsabilidades recíprocas y, según nuestro parecer, los bonos entrarían en este caso. Además, no creo que sean un mecanismo para fomentar el crecimiento en la eurozona. En Grecia muchos se alegran de los roces entre Alemania y Francia. Aquí están a favor de Hollande y sus eurobonos, lo que supondría que toda la eurozona avalara los nuevos créditos a Grecia. Dinero barato sin riesgos. Si los alemanes tan ahorradores no estuvieran en contra, se lamentan los griegos tan derrochadores. Y ahora están haciendo campaña en Alemania. Alexis Tsipras, el líder de izquierda radical, viajó a Berlín para dar a conocer en la propia tierra de la canciller su opinión sobre la maratón de recortes. Está absolutamente en contra. Tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo primer ministro de Grecia. Y si eso sucede, quiere nuevas reglas para Europa. Sobre todo, quiere que las negociaciones entre Alemania y Grecia sean de igual a igual. La eurozona no tiene dueños ni inquilinos. Nosotros los griegos no nos sentimos inquilinos en la eurozona, sino miembros de pleno derecho. Y nadie puede comportarse como si fuera el dueño de Europa. Unas declaraciones que le vienen como anillo al dedo a los alemanes que consideran que la política europea de la canciller es demasiado ambigua, como Otilo Sarracín, un ex político agitador, cuya presencia requiere de protección policial y levanta gran interés. El euro opina es un error que solo trae problemas a Alemania. Amigos, Europa no se irá a pique si el euro se va a pique. Es solo una moneda que fracasó. Europa tuvo muchas monedas antes del euro y tendrá muchas más. Veamos a qué se refiere. El euro es un error. Así lo entienden cada vez más alemanes. La gente que está aquí perdió la confianza en la capacidad de la canciller para imponerse. Un populista como Sarracín se convierte en su esperanza. Quiero agradecerle su coraje y su soberanía. Muchas gracias. Hay poca gente como usted en este país. Regresamos a Bruselas. La canciller tiene un aspecto cansado cuando comparece ante los periodistas después de seis horas de reunión con el presidente francés. Está dispuesta a hacer concesiones a Hollande, con préstamos para proyectos con los que se podrían invertir en grandes infraestructuras en toda Europa como carreteras. También hablamos sobre préstamos para proyectos y dejé bien claro que estos proyectos deben implementarse en países en los que las inversiones son muy necesarias, como Grecia, Portugal, España e Italia. La cumbre fue un éxito a medias para los franceses. La canciller se mantiene firme en lo relativo a los eurobonos y las medidas de ahorro. En la eurozona hay otros países que comparten nuestra posición. En general se trata de países pequeños. También tenemos en cuenta a los países como Francia e Italia, los países problemáticos. Pero hay otros, como Holanda, que tienen una posición muy parecida a la alemana. Y ellos también nos reclaman que actuemos como un país fuerte. La lucha por el rescate del euro se convirtió para Merkel en una lucha por definir el camino correcto. Un camino en el que necesita encontrar más aliados.